Sigo en la tarde obviamente por las pantallas de canal 30 junto a Alexis Y en este bloque redoble tambores señor director Porque tenemos invitadas como todos los días ya lo saben Nos gusta hablar de todo para abarcar y también saber que está pasando en Linares y alrededores Exactamente, mira es por eso que hoy tenemos una gran invitada Ella es la directora de la Corporación Ciudadana La cual es una organización sin fines de lucro Que promueve la participación en diversos ámbitos del desarrollo sociocultural, artístico, económico y de derechos humanos Hoy conversaremos sobre las cápsulas que desarrollan abarcando los derechos humanos Las cuales también recuerdan a los detenidos desaparecidos de la región del Maule Estos fueron denominados como hashtag 11 testimonios ya relatos de la directora en el Maule Bueno tenemos acá con nosotros a Lorena Arán, directora de la Corporación Ciudadana Un aplauso fuerte Tremendo aplauso Bienvenida a nuestro canal 30 Bienvenida a nuestro programa contigo en la tarde Estamos saliendo en vivo y en directo de Talca, Amado de San Javier, Villalegre, Hierbas Buenas y Linares Y también lo están viendo desde la pantalla que tenemos ahí afuerita en la calle para que lo sepa Así que saluda a toda la gente antes de comenzar Un saludo a todos los amigos y las amigas televidentes que siguen el canal Muy bien, gracias Bueno, queremos conversar contigo, cómo nace esta propuesta, cómo nace esta ciudadanía Cómo es el foco, en qué es lo que están, más adelante también qué es lo que se viene Queremos saber de todo un poquitito, Lorena Mira, Corporación Ciudadanía, como tú bien mencionabas, es una organización sin fines de lucro Es una organización que tiene varios objetivos y uno de ellos quizá el más fundamental Es promover una cultura de derechos humanos Y eso habla de buscar nuevas formas y mejores formas de relacionarnos Y por eso, bajo esa perspectiva, nosotros tenemos varios programas con los cuales trabajamos Desde el año 2017 que nos formalizamos La verdad es que llevamos un poco más de tiempo trabajando Pero en el 2017 ya se formaliza la corporación Nosotros tenemos una sede en la comuna de Talca, en el barrio del Casco Histórico En la población nacional, la Casa Fractoría Esa es la sede de la corporación, que además es un espacio abierto Donde muchas otras organizaciones también ocupan, obviamente, ese espacio Ah, qué bueno Entonces, corporación tiene programas, todos con enfoque de derechos humanos Tenemos un programa que tiene que ver con pueblos originarios Tenemos otro programa que es derechamente de cultura, otro de derechos humanos Otro incluso que es de comunidad coach, que tiene que ver con nuevas formas o técnicas De promover algunas habilidades en las personas Y tenemos otro programa que se llama Emprende Que si bien es cierto, está focalizado y está orientado a las personas del Maule Habitante del Maule que tiene emprendimiento Pero con un enfoque también desde una economía circular, solidaria, con buenas prácticas comerciales Ya, qué bueno, o sea, hay un equipo bien completo trabajando La embarró, tiene de todo Sí Y yo creo que lo otro que quizás relevante mencionar con respecto a la corporación Es que participamos de varias mesas Somos parte de la red de espacios culturales autogestionados del Maule Donde acá, por ejemplo, está la pala de Linares que participa en esa red Y otras organizaciones que son del territorio También participamos en la mesa de derechos humanos a nivel nacional, a nivel regional Participamos también de otras plataformas con corporaciones y fundaciones También trabajamos quizás con el ámbito privado, pero con un enfoque en lo social Por ejemplo, como con la consultora Contextos Donde se hacen estudios con respecto a la opinión pública Hicimos hace poco un estudio con respecto al frío Estamos promoviendo que no pasar frío sea un derecho Y hemos trabajado siempre desde un enfoque de derechos Y quizás lo que vengo a hablar ahora tiene que ver también Con que nosotros postulamos mayoritariamente a fondos concursables Del ámbito público y privado Y la subsecretaría de Derecho Humano, del Ministerio de Justicia Todos los años hace un llamado a concurso Para tocar un tema que es bastante sensible con respecto a la historia del país Y que habla de hechos ocurridos en dictadura Chile tiene tratados internacionales firmados Y de los cuales tiene que dar cuenta Y que hablan del derecho a la memoria y a la reparación de las víctimas Que fueron vulneradas a sus derechos Así que desde ahí nosotros postulamos un proyecto Fuimos adjudicatarios de él Y está en un proyecto que está en ejecución El proyecto lo que busca es relevar historias o relatos de memoria De 11 personas testimoniantes del Maule Son habitantes del Maule O sea, enfocadas acá o en nuestra región Sí, son personas del Maule Por lo tanto las historias hablan del Maule Y estas personas lo hacen de manera voluntaria Y nosotros generamos varias instancias ahí de trabajo Una que tenía que ver sobre todo con el acompañamiento a las víctimas Con respecto a entregar su testimonio Para generar un documento Este documento obviamente después es visado por la persona, por la víctima Y lo que nosotros hicimos en este proyecto Que yo creo que tiene algo como también Que impulsa sobre todo el derecho a los accesos culturales Es que se le entregó a artistas y elencos del Maule Y así como los 11 testimonios Fueron a dar a 11 artistas Que trabajaron estos testimonios Con enfoque de derecho Acompañado por el Instituto de Derecho Humano Que son patrocinantes de esta iniciativa Y lo que hacen es en dos minutos Generar una cápsula audiovisual Con una reinterpretación de este testimonio Por lo tanto en algún momento son bien literales Como en otro momento son mucho más abstractos también los mensajes Y cada cápsula fue trabajada por un artista O un artista acompañado de un elenco distinto Entonces son 11 piezas que hablan de derecho humano Y que están circulando en estos momentos en las redes sociales ¿Ya están todas las cápsulas arriba de las redes sociales? Sí, nosotros el 11 de septiembre se hizo el lanzamiento Se liberaron las cápsulas Oficiales Sí, antes obviamente las vieron las víctimas por supuesto En un espacio de contención Después hicimos un lanzamiento íntimo con la subsecretaría Con artistas, elenco y las personas testimoniantes Y la gente de la corporación Y de ahí se lanzan estas cápsulas Que nosotros entendemos que ya tienen ciertas limitaciones Porque circulan en redes sociales Entonces por lo tanto es acceso para las personas Que tienen manejo en redes sociales Mayoritariamente hablamos de personas jóvenes Y las 11 cápsulas, bueno Todas tienen una presentación Identifican a la persona testimoniante Mayoritariamente son mujeres Y personas mapuches del Maule Que también habla de un enfoque De tratar de, por así decirlo Empezar a visualizar o dar voz A quien por lo general no tiene voz Eso también considero importante Porque por lo general cuando se habla de derecho humano Siempre hay ciertas personas Que son siempre las que salen a hablar Que lideran ciertas organizaciones, movimientos Siempre son las mismas Claro, entonces la idea también es salirnos de esos discursos Y también identificar a otras personas Y quizás como detalle te puedo contar Que una de las personas testimoniantes Una persona joven, una mujer Nos decía que quizás ella sentía Que no había vivido directamente Porque de hecho no nació en dictadura Pero sí se daba cuenta de cómo Todos estos antecedentes Y su familia marcada por hechos ocurridos En aquella época De una u otra forma sí se permearon en su vida Y tenían mucho que ver con quién ella era Lo que hacía Y qué la movilizaba Así que por ese lado como bien interesante Interesante Bueno, hoy día vamos a tener el privilegio De poder ver una de ellas ¿En serio? Sí Lo otro te quería consultar más o menos Porque acá dice como 11 testimonios, ¿cierto? Son los que tenemos hasta ahora Pero podrían ser aún más Lo que pasa es que el proyecto Tenía que tener un nombre Tenía que estar agotado Entonces se llama 11 testimonios en 11 Por un poco también resignificar en 11 de septiembre Y lo que significa el 11 Exacto Y estos 11 testimonios Hablan de testimonios ocurridos A partir del 11 de septiembre Que es como una fecha Por eso también se lanza El 11 de septiembre De hecho El día sábado A las 10 de la mañana Primero se hizo circular Que un cuarto para las 12 Empezaban a circular las cápsulas Porque a esa hora Ocurre el bombardeo La moneda Donde ya efectivamente Se entiende que estamos viviendo Un golpe de estado En aquellos años Y ahí ya hay un cambio De la historia de Chile Donde claramente entendemos Que hay distintas posiciones Frente a lo que ocurre después Pero hay algo que es innegable Y que se atropellaron Los derechos humanos Sí No, tremendo El trabajo O sea, lo que se logró Al final Y todo va en base A todo lo ocurrido O sea, claramente está acá Claro El nombre lo dice todo La 11 cápsula por el día Y pues bueno O sea, el 11 es el número clave Y también estas 11 personas Artistas Que ponen en escena Y reinterpretan estos trabajos Son artistas del Maule Eso yo creo que también Es importante Como relevarlo Son artistas del Maule Nos trajimos Le invitamos a artistas De otras localidades De otras ciudades O de la capital Que suele suceder No, son artistas Y elencos del Maule Ah, qué bien Perfecto Ahí estamos viendo Algunas imágenes De cuando se presentaron Acá en Linares, ¿cierto? Sí ¿Eso es la Casa de la Cultura? Sí Para el día 11 de septiembre Estuvieron circulando Las 11 cápsulas Entre cada presentación Y después hicimos un conversatorio Donde ahí estuvimos contando Un poquito Analizando las cápsulas Me imagino Sí Sí Así que ahí pudimos ver Las 11 cápsulas Y después generar Un conversatorio Con respecto a las personas Que asistieron ese día A esa actividad Un día muy lluvioso Donde había una mateada Convocada por la Casa de la Cultura Qué rico la junta Sí Sí Para hablar también cosas Sí Muy importante Y temas de conversación Como estos Sí Yo creo que ahí ya Todos van a salir Con más de alguna cosita Y eso es bueno Porque así interactúas Con la gente Sacas opiniones diferentes Que yo creo Lo que todos buscamos Sí Y conversar Que es muy importante Sí Pues por algo se llama Conversar Una de las cosas Una de las cosas importantes Con respecto al tema De proteger y poner en valor La memoria Tiene que ver con un nunca más Lo que nosotros no queremos Yo creo que nadie quiere Que ocurran hechos similares No De violencia Exacto De vulneración de derechos Que personas tengan que sufrir No, eso fue tortura Lo que pasó Claro Persecución por temas Ideológicos Te fija Entonces claramente Tiene que ver con eso La idea es que sea Una libre expresión Pero sanamente Sin miedo Sin que lo que yo opine Le va a afectar al otro Y el otro se va a molestar Y quizás que me pueda pasar Yo creo que igual Eso está cambiando Eso sí con el tema de la política Ahora que por último Se escucha a la otra persona Entre comillas Cosa de que antes no se hacía Es como Hoy, ¿cómo podéis votar por ese tipo? O no, ¿cómo podéis ser De la derecha o de la izquierda? Pero oye En mi ideología Es lo que yo quiero Y respeta lo que yo digo Esa es la idea Que bueno Que se Que se respeten todos O sea No queremos más Como dices tú No queremos que se pase Llegar a nadie más Y que se abuse de nadie más Sí, de hecho Este proyecto Hace un llamado a eso Como nunca más Y cualquier cosa Siempre tiene que ver Con que tengamos Opinión informada Que seamos capaces De generar Nuestras propias reflexiones ¿Cierto? Que empecemos A dejar de repetir discursos Y generar Una opinión pública Informada Que yo agradezco La invitación de usted Y poder poner Estos temas en conversación Porque llaman a eso A generar lo que tú decís Las propias reflexiones De hecho yo tengo Un Bueno Es como tía Ella tuvo Su familiar En esto Y hasta el día de hoy Nunca se supone No, de nada O sea No, increíble Sí Bueno Así como con muchos Ese día Cuando hicieron El lanzamiento Ustedes ¿Cuál fue la Bueno La reflexión Que pudieron tener Los acompañantes Que estaban ahí ¿Cuál fue su opinión? Claro Hablando historias Hablando historias con respecto A personas que son Habitantes Acá de Linares Que dieron sus testimonios Con respecto a Hechos Vinculados mucho A lo que fue La reforma agraria Una situación En términos también Como de De memoria ¿Cierto? Del patrimonio histórico Súper interesante Y ese mismo día Por la noche Nosotros estuvimos En el Centro Cultural La Candelaria Donde también se presentaron Los once testimonios Y ahí teníamos Un público Mucho más joven Más diverso Si bien es cierto Muchas decían No haber nacido Ni siquiera en dictadura Pero como tú señalabas Más de algunas Los chicos y chicas Que estaban ahí Mencionaban Que en su familia Había alguna persona Había alguna persona Que había sido Afectada directamente Así que claro Era como un día Que además Que ellos estaban Conmemorando Y estaban generando Ahí toda una acción Cultural Artística Para hablar De lo hecho Que ocurrió En dictadura Pero siempre con ese enfoque De que no vuelva a suceder Al paso Sí porque Nadie sabe Lo que va a pasar De aquí a cinco años Más a diez años Cómo va a estar todo esto Imagínate Tuvimos el tema De las marchas Salieron los milicos Todo lo que pasó Entonces No sabemos Cómo se va a dar Todo esto Esperemos que sea Favorable Y que no vuelva a suceder Ni ahora ni nunca más Y en ninguna parte Bueno Lorena Queremos invitarte a ti A todos los televidentes En la casa A ver Una de estas Once Sí Una de estas Once cápsulas Denominadas como Once Once testimonios Eso Sí así que Ahí Vamos a ver Sí Vamos a ir A ver Sí Vamos a ir a ver Gracias por ver el video 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 Para mí fue como conocer un héroe, verlo tan cerca Nosotros en ese tiempo participábamos En los diálogos que se armaban En el trabajo comunitario y voluntario Existía un aire distinto De compañerismo y solidaridad Hacíamos tantas cosas Porque sentíamos que era nuestro deber Que al gobierno de Allende le fuera bien Para nosotros El once fatídico del 73 Fue un impacto fuerte Allanaban la población Sacaban a los hombres a la plaza Víctor Jara Paraban las micros y hacían bajar a todos los hombres Formaban en la plaza Lo que más me dolió a mí A mi familia y al barrio Fue la muerte de la familia Valenzuela Velázquez Fueron acorralados en su casa por carabineros Y cuando se vieron acorralados Ellos no se iban a entregar Y toman la decisión de suicidarse Y dieron el gas Cuando carabineros entró a su casa Los encontraron medios moribundos O inconscientes Aún estaban vivos Y los atribillaron Y los atribillaron Bueno, ahí estábamos Podiendo observar Una de estas once Bueno, once cápsulas Once testimonios Bueno, una cápsula muy Bueno, casi de seis minutos Pero muy cortita Pero muy concisa y precisa Lorena Bueno, uno de los ratos Que se pudo vivir en esos entonces En esos momentos Que fue terrible, imagínate Una familia casi completa Diría yo Acribillada Sí, bueno Esta historia particular Este testimonio Que lo da Beatriz Beatriz lo que hace Es contar una historia Que ella vive En época Cuando recién Se genera el golpe de Estado Y que se vive En el barrio Independencia En la comuna de Talca Donde una familia Es acribillada Al interior de su domicilio Después de esta situación Ella relata Que la vida en el barrio Que era una vida comunitaria Al parecer muy activa Obviamente decae Las personas cierran sus puertas Claro Acaba la convivencia social Y no se habla más del tema Ya Entonces Cuando surge la posibilidad De generar este material De este trabajo Que lo toma en este caso El artista Rigoberto Cárcamo De la Candelaria Trabaja ahí Alán Comicheo Que es el chico Que está Ustedes están viendo ahí En el chelo En la interpretación Cierto Está muralista Porque al final El trabajo de ellos También tiene que ver Con un trabajo Con un mural Que ahí se realiza Y en lo que es El relato audiovisual Realizado por Ricardo Jara Otro artista También acá Del Maule Entonces Lo que ellos hacen Incluso en este momento Que se ve el mural Es poner en valor El relato De Beatriz Porque en ese mural Lo que se ve Es una niña Que está mirando Por la ventana Esta situación Que estando Porque el enfoque derecho Era súper importante Poner en valor A la persona Testimoniante Su memoria Así también Obviamente El hecho ocurrido Y en esta actividad En particular Quizá en esta puesta En escena Fíjate que El hecho de que Este grupo de artistas Decidiera hacer un mural Significó conseguir Los permisos En el barrio Donde estos hechos Ocurrieron Me imagino Y eso no fue menor Fíjate que Tuvieron que conversar Con la junta de vecinos Con vecinos y vecinas ¿Cuál fue la reacción De los vecinos? Mira en una primera instancia Nos comentaban ellos De mucho temor De miedo ¿Temor en qué sentido? ¿Temor a que decían Que les da miedo Que esto vuelva a suceder? ¿Temor a que el mural Pudiese ser apiedrado? ¿Te fijas? Que se pudieran Llegaran grupos Que se yo Que están contrarios Y pudieran generar Alguna situación? Se tiende a ver Que bueno Dicen En manera informal El cuico facto Que se oponen Casi siempre A este tipo de cosas Entonces Pero dudo Dudo que suceda Mira bueno Afortunadamente Se reúne La comunidad Del sector Cierto Vecinos y vecinas Y en una conversación Al parecer Muy significativa Por lo que nos comentan Estos jóvenes artistas Es que Vecinos y vecinas Dicen que la verdad Es que es un hecho Que tienen que relevar Es un hecho Que ocurrió Y que es que Volverlos a la vida Había que difundirlo Obvio Claro Y que había que difundirlo Así que Aportan Que se yo En el trabajo De la construcción De este mural Y ya pasa a ser Una obra también Que releva Un hecho Que al final Lo que Te vuelvo a decir Así como Hoy es un llamado Nunca más Al final Estos hechos No pueden volver a suceder Exactamente Bueno Me imagino Que ahí Dentro de los vecinos De la comunidad Hay mucha gente adulta Que fue parte De estos tiempos Y claramente Por temor Atemorizado Y bueno Y un sinfín de sensaciones Que se les vienen A la mente Claro Y también por Quizá Diseguridad O por saber Que Cuál iba a ser El resultado final Del mural Yo creo que Todo eso Trae incertidumbre O desconfianza De Dar el paso O no dar el paso De que se realiza Este arte Claro Sí Lo que pasa Es que Lamentablemente Mientras Chile No se haga cargo A fondo Esta temática Donde lo podamos Conversar Con libertad Con altura de mira Desde un enfoque De derecho Se van a dar Estas situaciones Donde al final Hay personas Que lo que sienten Es miedo Más que rechazo Y vivir con miedo Es un auto complejo Algo que no queremos Cuando uno promueve Los derechos humanos Justamente hablar De las libertades Que deben gozar Las personas Y por supuesto La libre expresión A su identidad A poner en valor Su historia Su memoria Bueno Les comentaba Incluso cuando Estábamos viendo Las cápsulas Esta cápsula en particular Que bueno Este grupo artista Lo que hace Bueno este mural Cierto Pero tenemos En las otras cápsulas Por así decirlo Expresiones artísticas Muy distintas Porque de hecho Por ejemplo Por mencionar Esta Silvia Rodríguez Que es una poeta Maulina Muy reconocida Con varios premios Y ella pone también En reinterpretación Y en puesta en escena Uno de estos relatos Donde ella genera Un poema Y donde Tenemos un acompañamiento Cierto Con imágenes De alpillera Muy bellos Y también tenemos Por ejemplo A Ricardo Núñez El pájaro provinciano Que él pone Un tema Genera un tema Así que también Y tenemos No sé A Héctor Fuentes Que es un connotado Actor del Maule Que él Hace una puesta En escena teatral De hecho Él hace algo Bien atrevido Bien intrépido Que es Ahí estamos Vende imagines Parece Claro Ese es otro relato Ella es una mujer mapuche No Ella es una mujer mapuche Que vive En la comunidad Empedrado En este momento Ah Empedrado Claro Lo que pasa es que Artistas ahí Recrean esto Ella siendo niña Y su padre le habla Su padre Era un dirigente Comunitario Junto a otros vecinos Y vecinas Levantaron un campamento Y por ser dirigente Él es detenido Es torturado Y él tiene que ocultarse Ahí están recreando A su padre Y ella vive muchos años Lejos de su padre Y su padre se esconde En los bosques De empedrado Y después con el tiempo Se reencuentran Y inician una nueva vida Y ella habla Que su padre Que murió hace poco Es un referente Para ella En temas De lo que tiene que ver Con su Su ética Cierto Su sentido comunitario Ellos son mapuches Además Estamos hablando De una familia mapuche Y ahí Bueno En esa escena Ella está relatando Estas conversaciones Que tuvo con su padre Con respecto a lo que Él vivió Cuando estuvo detenido Solamente por ser Dirigente social El que levantó Un campamento Y así como hay muchos Claro Dios mío Bueno Lorena Ha sido un tema Muy importante Un tema también Súper delicado Con mucho respeto Claro Para todas Las personas Que lamentablemente Tuvieron que pasar Por esto tan Horrible Bueno Y por todas las familias Por todos los seres queridos Que llegan hasta el día de hoy Que siempre van a estar Ahí en la conmemoración Obviamente se agradece El trabajo Que como corporación Ustedes han hecho Y han llevado a cabo Porque es un trabajo Muy profesional Tremendo Profesional al 100 Muy profesional Es un trabajo Muy profesional Se puede notar Se puede ver Así que no Nuestras felicidades Nuestras gracias Por venir a presentarnos Esta Bueno Una de las cápsulas acá Hablar de todas las cápsulas También Hablar de los testimonios Y hablar de esto Que es importante Un tema país Me gustaría igual Antes de pasar La información Como correo electrónico Facebook Porque quizás Más de alguno Pueda estarnos viendo Y entre ello Ahí pensando Dicen Uy El tanto Vivió esto Al tanto Le pasó esto Y quizás también Quiera dar su testimonio O mi familia Exacto Cualquier persona Es Corpo.ciudadanía Arroba Yemail.com En Facebook Corporación Ciudadanía En Instagram Corpo Guión bajo Perdón Ciudadanía Y por último El teléfono Whatsapp Más 56 9 78 78 9 2 8 6 Así que Ahí está Toda la información Toda la información Si alguno de ustedes Ahí también estamos viendo La red social De Instagram Bueno Ahí está todo Si alguien quiere ser un aporte Quiere dar su testimonio Acá las chiquillas Son un 100 Ahí se dieron cuenta El trabajo El profesionalismo Que están utilizando Que no es menor Y de verdad Y de verdad que Es valorable Al 100 Porque esto no puede quedar Así como que no pasó nada Ya fue Ya murió Esto Todo Hay un trasfondo Hay familias dolidas Hay familias que temen Hay familias O sea Un sinfín de sentimientos más Algún último mensaje Que quieras transmitir A las pantallas A la gente que te está viendo A esta hora de la tarde Lorena Bueno mira Primero que nada Yo creo que es importante Agradecer a las personas Testimoniantes Que se atrevieron A compartir sus relatos Son relatos dolorosos Fueron momentos complejos Para cada una de estas personas Revivir esta historia Que es parte de su vida Y que es parte también De la historia de país Así que ahí aprovechar A agradecer a Carlos Chico Psicólogo Que trabaja a través De las prácticas narrativas Trabaja hace bastante tiempo En varios proyectos De Corporación Ciudadanía Donde puede hacer El acompañamiento Y además genera Este documento Que permite Y ahí también agradecer A artistas y elencos Que pusieron en escena Con mucho respeto Al Instituto Derecho Humano Que también trabajó Por velar Todo el rato Por una perspectiva De Derecho Humano Por proteger La memoria De cada testimoniante Y por supuesto A las personas Que no han enviado mensajes A las personas Que han visto el material Que está a disposición También en el canal YouTube Donde pueden ver Cada una de las 11 cápsulas Y obviamente Ojalá Compartirlas Que es lo que a nosotros Nos interesa Que se difunda Exacto Qué bueno Qué bueno Bueno Con este fuerte aplauso Te despedimos Lorena Gracias Muchas gracias Por toda la información Por todo esto Tan importante Nosotros nos vamos A una breve pausa comercial Con Santa Feria Y Yappu Con esta canción Morena Esperanza No se despeguen Las pantallas De Canal 30 No se despeguen las pantallas No se despeguen las pantallas No se despeguen las pantallas